Pero más que el dolor me siento engañada, me asusta la idea de la soledad Al llegar la noche y la madrugada, por ir pensando por qué estarás Conmigo ganas a besarse en el alma, siempre me romperás bajo de las matas La tristeza que al lado de mi alma, me asusta la idea de no tomar Pero más que el dolor me siento engañada, me asusta la idea de la soledad Al llegar la noche y la madrugada, por ir pensando por qué estarás Conmigo ganas a besarse en el alma, siempre me romperás bajo de las matas La tristeza que al lado de mi alma, me asusta la idea de no tomar